El amor es una planta que nace en el corazón, el amor es una planta que nace en el corazón, la flor que parece surfe, la boca que amarga, la flor que parece surfe, la boca que amarga. El amor es una planta que nace en el corazón, la flor que parece surfe, la flor que parece surfe, la flor que parece surfe. El amor es una planta que nace en el corazón, la flor que parece surfe, la flor que parece surfe, la flor que parece surfe.